...contestar a todo lo que se me ha demandado por parte de los grupos parlamentarios. Yo, en primer lugar, quiero agradecer el tono en el cual los grupos de la oposición han expuesto sus propuestas, sus comentarios, que me parecen del todo positivos. Y, bueno, pues desde esa actitud yo voy a intentar responderle a cada una de las cosas que ustedes me han comentado. La señora Rosique me ha dicho que no he hablado del Rosel y, efectivamente, no era objeto de esta comparecencia y por ese motivo no he hablado de él, porque tampoco quiero echar más leña al fuego y cada vez que se habla de este tema, pues luego hay un revuelo a nivel local en Cartagena que no me parece justo, puesto que ahora mismo estamos trabajando en el servicio murciano para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos de Cartagena y, cuando tengamos esa respuesta adecuada, no se preocupen que van a ser los primeros en conocerla. Con respecto a las listas de espera, pues claro, coincidimos todos en que estos datos son inaceptables. Que las listas de espera se tenían que haber publicado anteriores, bien, pues no me cabe la menor duda. Nosotros, yo creo que he ido mucho más lejos en el tema de las listas de espera. Yo he dicho que la apuesta que hacemos desde el Servicio Murciano de Salud y desde la Dirección General que publica los datos en la página Murcia Salud y con todos los nuevos programas informáticos que tenemos desarrollándose para facilitar el trabajo a nuestros profesionales y a nuestros gestores, va en la línea de que los pacientes no es solamente que puedan mirar en un hospital por dónde va la lista de espera de esa especialidad, sino dónde está su lista, en qué lugar está él en la lista de espera. Yo creo que más transparencia. A eso es a lo que vamos a ir. Por lo tanto, al publicar los datos semestrales, pues sí, yo he dado unos datos malos, datos que se refieren a listas de espera quirúrgica, fundamentalmente, en cirugía general, llenos de ritmo de la lingología, que es donde han aumentado espectacularmente los datos de lista de espera quirúrgica, pero en otras especialidades ha bajado la espera. Y con respecto al Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, pues hay cosas positivas, cosas negativas y lo que estamos intentando es analizar dónde está el problema. Y el problema es multifactorial. No se puede venir a decir aquí, o se puede decir, pero no se puede decir que es debido a los recortes. No nos ha recortado para que haya lista de espera. Los recortes supusieron pasar de 35 horas a 37 horas y media. Con lo cual, los recursos, fundamentalmente de enfermería, de auxiliares, de personal que trabaja a turno en los hospitales, pues lógicamente, si aumenta la jornada, necesitan menos gente. Pero la jornada sigue siendo la misma. Las horas trabajadas son las mismas y necesitan menos gente. Pero de facultativo, de cirujano, le puedo asegurar que desde el año 2012 que se aplicaron las medidas del Plan Económico Financiero, ha aumentado la plantilla del Servicio Murciano. Nos llevaríamos una grata sorpresa si viéramos cómo ha aumentado la plantilla de facultativo. Por lo tanto, la lista de espera no se debe a que se pasara de una jornada de 35 a 37 horas y media. También ligar los cierres de quirófanos, los cierres de consultorio, los cierres en horario de tarde, de consultas. Achacar lo que eso es el aumento de la lista de espera, tanto quirúrgica o de consulta, pues también me parece que no se ajusta a la realidad. Porque los cierres de verano se han venido haciendo sistemáticamente todos los años. Yo llevo en gestión sanitaria desde el año 96 y ya se venía haciendo ese tema. O sea, es que no ha habido ninguna variabilidad. Es que se hace exactamente lo mismo. Quizás ahora se hace con mucha más eficiencia, porque se ajustan las vacaciones para que los quirófanos, todas las especialidades sigan funcionando durante el horario de verano, no solamente para tratar los pacientes urgentes, sino también la programada, la programada en ciertas patologías, pues que aunque no sea urgente, pues no se debe de demorar. Por lo tanto, yo desde luego decir que cerramos de junio a octubre, pues me parece un poco desorbitado. Es más, le voy a decir, concretamente en el área 3, precisamente va a empezar una obra de ampliación y de remodelación de quirófanos que está a punto de adjudicarse la obra. Pero también, como he comentado al principio, se va a hacer una obra de reparación de todos los sistemas de refrigeración y de acondicionamiento de algunos quirófanos que tienen alguna deficiencia en cuanto a ese tema. Y precisamente se ajusta para que cuando baja la actividad, porque al personal hay que darle de vacaciones, y a los médicos de hospital no se les ha sustituido nunca, nunca se ha sustituido en periodo vacacional a los médicos de hospital, sí a los médicos de atención primaria, pero no a los médicos de hospital. Entonces, pues precisamente se van a adecuar esos tiempos de vacaciones para que se puedan reparar los quirófanos y cuando comience la actividad otra vez al 100% en septiembre, haya el menor retraso posible en las intervenciones quirúrgicas. Las cosas creo que no hay que sacarlas de su contexto. El que un centro de salud cierre por la tarde, pues a lo mejor es bueno para la salud en verano. Y se debe explicar, mire usted, ¿quién va a las tres de la tarde a un centro de salud con una temperatura de 40 grados de media? Pues poca gente. La gente preferir por la mañana. La experiencia, la experiencia de los profesionales, la experiencia de los pacientes es altamente positiva. Ni una sola reclamación, ni una sola reclamación en los centros de salud que durante el mes de agosto del año pasado, que durante el año pasado se cerraron por la tarde y se aglutinaron todas las consultas de mañana. Satisfacción plena por parte de los profesionales, satisfacción plena por parte de los usuarios. Ni una sola reclamación. Con lo cual, ¿por qué? Pues porque, francamente, con 40 grados difícilmente, o 35 grados, difícilmente se va a un centro de salud a las tres de la tarde. Y las temperaturas empiezan a bajar cuando se pone el sol. Entonces, bueno, pues decir esas cosas, los facultativos son los mismos, las consultas son las mismas. El que un centro se cierre por la tarde y se haga por la mañana no ha supuesto, ya no estoy hablando de vacaciones, sino estoy hablando del plan de reequilibrio, no ha supuesto disminuir en una sola consulta ningún médico de familia ni ninguna consulta de enfermería. Se han aglutinado porque ha podido ser, porque había espacio para que las consultas estuvieran todas por la mañana, pero si no, tampoco se hubiera podido haber hecho. Entonces, ¿dónde se ha hecho? En aquellos centros donde había espacio y donde había consultas. Y si antes había 20 consultas repartidas entre mañana y tarde, ahora sigue habiendo 20 consultas por la mañana. Con lo cual, bueno, pues es cierto que la accesibilidad, pero es que los pacientes muchas veces no van a la hora que nosotros queremos. Yo les aseguro que si ustedes hacen un estudio de quién va por la tarde y quién va por la mañana, se llevarían una sorpresa. Suele ir más gente por la mañana, de gente que es pensionista y que no trabaja, que por la tarde. Y por la tarde van más pensionistas que activos. Entonces, si viéramos ese parámetro, hay que saber de qué estamos hablando para decir que estamos quitando la accesibilidad a los usuarios, cuando desde las 3 de la tarde, con el nuevo plan de las atenciones a urgencias de atención primaria, están abiertos todos los centros. Todos los centros están abiertos a la atención de los pacientes. Con más recursos, con más recursos humanos, que ahí sí ha habido aumento de recursos humanos importante. Decir que el rendimiento de Santa Lucía o del Mar Menor no es aceptable, porque el hospital del Mar Menor tiene menos ocupación, las camas están ocupadas, menos de 200 camas, pues yo ya esto creo que ya se lo he dicho alguna que otra vez, porque hemos tenido debates donde le he explicado que un hospital que atiende a una población de 100.000 habitantes, pues si de verdad ocupara las 300 camas, algo no estaríamos haciendo bien. Algo no estaríamos haciendo bien. Lógicamente, cuando se hace un hospital, pues se diseña con una ratio, con una perspectiva de crecimiento futuro. Está en una zona turística que, lógicamente, lo que tiene mejor dimensionado es la puerta de urgencias, precisamente para cuando la gente viene en verano, lo que más se utiliza es la puerta de urgencias. No utilizan los quirófanos, no utilizan las consultas, porque solamente se atienden a los desplazados en cosas urgentes. Si alguien tiene un apendicitis, lógicamente se lo opera. Pero si tiene una catarata y viene a pasar el mes de agosto a la manga del Mar Menor, pues no se lo opera de catarata. Entonces, el Mar Menor creo que es un hospital que está bien utilizado. El mamógrafo ya está funcionando, y la resonancia magnética, pues tiene una explicación muy sencilla. Es que a veces intentamos buscarle las tres patas al gato, y el gato tiene cuatro patas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en esta vorágime de profesionales de tantas especialidades médicas, tenemos un problema de esta región, y no es un problema solamente del Hospital de Los Arcos, es un problema del Sistema Nacional de Salud, y es que no existen suficientes radiólogos para atender a las plantillas de los hospitales, por lo menos de esta región, y del resto de España. Faltan expertos profesionales en radiodiagnóstico. Se forman menos de los que necesita el sistema. Y como se forman menos, pues faltaba un radiólogo que pudiera utilizar la resonancia. Una vez que se ha contratado el radiólogo, está funcionando a la perfección la resonancia magnética nuclear. Ese ha sido el motivo y no otro. Y no otro. Y me gustaría, algún día cuando yo estaría encantada de venir a explicarles lo de las listas de espera, lo de los profesionales por 100.000 habitantes, todo eso, y veremos que hay hospitales que tienen dificultades para prestar los servicios 24 horas, y gracias al trabajo encomiable de los profesionales, se siguen prestando los servicios. Con respecto... Bueno, me estoy yendo de un lado a otro, perdón, pero con tanto nota. Con respecto a la gente que supera los 150 días de lista de espera, en la espera quirúrgica. Pues mire, yo creo que los ciudadanos tienen una herramienta perfecta que no están abandonados por el sistema público, sino que pueden hacer el uso del decreto de demora y solicitar intervenirse en cualquier otro hospital de la red asistencial, sea público o sea privado. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente. ¿Sería un problema para nosotros que tendríamos que resolver? Por supuesto, pero que la gente tiene ahí esa opción, que no la utiliza. Será porque de verdad quiere operarse en su hospital y quiere que lo opere ese médico que lo ha atendido. No otro, sino el que lo atiende en la consulta con el cual es el que tiene la confianza. Ya están publicadas las listas de Murcia Salud. Yo quería que se hicieran públicas una vez que lo anunciara aquí, se lo he dicho esta mañana cuando he venido, porque no tenemos nada que esconder. Transparencia total. Lo que tenemos que intentar es arreglar el problema. Ya he dicho que el problema no es solamente por cierre, ni por medidas de ajuste, ni por nada. Hay más factores que influyen. Y lo he explicado al principio. Hay factores porque hay menos profesionales en alguna área de las que les correspondiera por habitante. Pero también puede ser que les corresponda, incluso por la cartera de servicios definida. En todos los hospitales no se hace lo mismo. Trasplante cardíaco nada más que se hace la risaca. No se hace en ningún otro hospital de la región de Murcia. Luego, lógicamente, pues tiene que haber un volumen de cirujanos de cardiología más importante en el Virgen de la Risaca. Y no hay ninguno en el Rafael Méndez, porque ese servicio no se presta. Ni se presta en el Morales ni se presta en la Reina Sofía. Es un servicio que está unificado en un hospital. Bien. De todas formas, lo pueden ver en la área y ahí se puede ver en la lista de espera, que es muy variopinta y muy desigual. Los datos regionales no tienen nada que ver con los datos de cada hospital y de cada especialidad médica, en función de todas esas cosas que le he dicho y a las cuales le vamos a poner remedio. No se preocupe, porque eso es un problema que llevo en mente desde hace muchísimo tiempo. Yo, si usted tiene otra idea del plan de choque, sin que suponga, yo estoy encantada de que usted me pase sus propuestas para el plan de choque, que con muchísimo gusto, si son factibles, nosotros las vamos a poner en marcha. Con respecto a la promoción y la atención del programa de crónicos, pues yo creo que la apuesta del servicio murciano es importante. Y es importante, primero, porque la informatización de la atención primaria y todas las herramientas para acceso a la información que tienen los profesionales de los centros es muy importante. Primero, por la historia clínica, muy implantada en la atención primaria. Segundo, porque ahora mismo todas las peticiones de analítica las tiene el médico por la mañana, en el mismo día que el paciente se hace la analítica, salvo que la prueba requiera varios días para realizarse. Que puede acceder a la información de imagen radiológica que el paciente se haya hecho en cualquier punto sanitario de la región, sin tener que salirse del programa informático, lo cual agiliza los tiempos. Que estamos intentando que la enfermería asuma ese rol, esa separación que se había producido un poquito la atención primaria del trabajo en equipo que de verdad debe de funcionar entre médico y enfermero. Entre enfermero y médico se debe de recuperar. Para eso se han hecho los cupos. Y cada enfermero ya tiene su cupo. Cada paciente en su tarjeta tiene el nombre de su médico y el nombre de su enfermero. Y se tiene que trabajar conjuntamente porque el médico va a tener más tiempo para dedicarle al diagnóstico del paciente y el enfermero tiene que colaborar con el médico en que esas enfermedades crónicas las controle y las siga también su enfermero. El enfermero asignado al paciente. Y eso es una coordinación que estamos trabajando y que se está haciendo y le puedo decir que personalmente el gerente del servicio murciano, la directora general de asistencia sanitaria y una servidora estamos yendo a las áreas a explicarlo a los coordinadores médicos y responsables de enfermería conjuntamente con todos los profesionales que conforman, los que tienen algún puesto directivo por pequeño que sea, se les dice y lo estamos haciendo personalmente. y estamos intentando recuperar ese trabajo perdido de equipo de atención primaria y no nos vamos a cansar y vamos a seguir haciéndolo mientras que sea necesario. No una, sino varias, las veces que haga falta. También existe una coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria. Por supuesto que sí, cada área está trabajando aquellas facetas de enfermedades que más les preocupan o que más frecuentan sus consultas. No todos los pacientes consultan por igual porque las poblaciones son diferentes y por lo tanto es cada gerencia de área la que colaborando entre primaria y hospital entre las diferentes especialidades están ellos haciendo su guía de derivación, están ellos determinando cómo derivar a los pacientes precisamente para cortar esperas, para hacer menos pruebas innecesarias y para que el paciente esté informado en cada momento de dónde tiene que estar, en qué parte del sistema está. Siempre tiene que estar en primaria, pero cuando tiene que estar en el hospital, dónde tiene que ir y cómo tiene que ir luego derivado a sus médicos de familia. Y claro que estamos haciendo políticas preventivas y de promoción de la salud, efectivamente, si es que eso es fundamental, es que hay que invertir más en promoción y prevención de la salud que en tratar. Lo que tratamos, lo que tratamos cura poco, simplemente mantenemos la cronicidad, lo que tenemos que intentar es evitar que la gente enferme. Y tan sencillo que es como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que afecta a mucha gente, pues solamente tiene un tratamiento que es dejar de fumar. Pues ese consejo de dejar de fumar, eso se está haciendo, señor Pujante. Hace poco, aquí en Cartagena, había una reunión entre médicos de familia y expertos en salud pública hablando precisamente del consejo corto del hábito de deshabitación tabáquica. Es decir, un paciente llega a la consulta y simplemente, en vez de estarle soltando el rollo que a lo mejor lo espanta, pues simplemente decirle, usted fuma, pues debe dejar de fumar. Mensaje, debe dejar de fumar. Y cada vez que va a la consulta se lo repite y busca el momento de dejar de fumar hasta que al final el paciente termina convencido. Esas cosas se están haciendo y se están haciendo todos los días en las consultas de atención primaria y a través de todo lo que facilitamos de formación a nuestros profesionales para que lo puedan ofertar. Me pregunta por los altos cargos. Pues mire, los de asignación de altos cargos como los que hoy me acompañan no necesitan hacer una oferta de empleo público, que yo sepa. Los de personal de confianza que es la gente de mi gabinete tampoco necesitan publicarse en ningún sitio. Si por lo que se refiere es al resto de directores gerentes, directores médicos, directores de gestión, pues mire, pues hasta ahora mismo no se está haciendo. Pero tampoco se hace con los jefes de servicio, tampoco se hace con los coordinadores médicos, con los revisores de los hospitales, ni con los responsables de enfermería, ni con los jefes de equipo. O sea, no se está haciendo con nada. Con nada. Veo bien que se haga. Si es lo que dice la ley, hágase. Pero que se haga para todos, no para uno solo. Que se haga para todos. La ley tiene que ser igual para todos. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Con respecto al gasto farmacéutico, efectivamente, esta comunidad autónoma siempre ha tenido un gasto farmacéutico desmesurado. No es de ahora. Pero también es cierto que seguimos bajando el gasto farmacéutico. Y claro, como hemos estado siempre por encima, pues seguimos estando todavía por encima, pero bajando. ¿Que el gasto medio por receta es alto? Evidentemente. Sigue siendo el más alto de España. Y eso ya nos lo han comentado. Pero también le puedo decir que hay visitas de los directores médicos que se ocupan de la atención primaria visitando a todos los médicos y viendo, correlacionando la cartera de servicio con su gasto y su prescripción farmacológica y los resultados en salud que tiene ese paciente. porque le podemos estar recetando al paciente lo más caro, pero si el paciente no se toma las pastillas o si ese tratamiento no se le ha adecuado, pues va a salir con la enfermedad. Y le estamos facilitando y poniéndole alternativas de tratamiento farmacológico. Estamos trabajando en ello, pero la facultad final del bolígrafo ni la tiene el gerente, ni la tiene la consejera, ni la tiene nadie. Entonces, hay que combinar y compaginar todas esas cosas que es lo que estamos haciendo. Estamos intentando trabajar para que el paciente sea el último fin por el cual estamos trabajando todos, desde la consejera hasta el jefe de equipo del centro de salud de Lorca San Diego. Entonces, bueno, pues desde luego ese es nuestro trabajo, esa es nuestra meta y ahí tenemos muchísima oportunidad de mejora. Es la oportunidad de mejora del ahorro en el gasto farmacéutico. Compaginar cartera de servicio, evaluación y estado de salud de esos pacientes y que se mejoren la salud de esos pacientes. Porque si no, pues no estaremos haciendo nada, no diremos nada del gasto medio por receta. Y desde luego para nosotros es muy importante la receta electrónica porque vamos a evitar muchos problemas. Primero, de frecuentación al médico, con lo cual va a tener, vuelvo a repetir, menos burocracia en la consulta, más tiempo para atender al paciente. Vamos también a facilitar que la persona, no sea que está continuamente yendo al centro de salud a coger su tratamiento crónico, sino que va a su farmacia, le pasa la tarjeta y automáticamente le da el medicamento que se le ha prescrito cuando se le ha prescrito. Y evidentemente eso lleva aparejado una disminución de gasto farmacéutico. No porque se gaste menos, sino porque cuando uno no va al centro, pues quitamos el efecto del polla que he venido, pues me llevo esto. ¿No? Y eso, perdónenme ustedes la expresión, pero es así. Es así. ¿Eh? Bien, no sé si me dejo… Generalmente se suele recetar todo lo que presenta el paciente. Bueno, pasamos al IMAX, a la política social, perdón. Usted me comenta, señora Rosicky, que hay una sola dirección general para la política social, la misma que estaba antes, nada más que que han asumido la violencia de género y la reforma del menor que antes estaba en presidencia. La suerte, y por el cual yo no he tenido que modificar la estructura de esa dirección general, es que la persona que la ocupa, que ya lo ha dicho, la señora Tomás, pues la señora Verónica López era la que llevaba estos temas en presidencia y precisamente es una persona que ha trabajado en todas las organizaciones sociales a lo largo de su carrera política. Por lo tanto, lo está haciendo ejemplarmente bien y sí que tiene trabajo, pero también le aseguro que tiene unos funcionarios detrás que también la apoyan y en función de todo lo que lleva a esa dirección general, también tiene volumen de funcionarios para apoyarla en todo lo que necesita. Pero quédese tranquila que trabajo no le falta, pero tampoco va a dejar nada sin hacer. Cuando hablamos de que no estamos de acuerdo con las políticas sociales o que los datos económicos son malos, pues claro que son malos y es que las situaciones económicas que atravesamos como país y como región no son buenas. Y como no son buenos, a nosotros nos gustaría que fueran mejores. Y si fueran mejores, tendríamos más dinero para gastarnos en todo, para gastarnos en sanidad, para gastarnos en política social. Pero claro, ¿quién nos garantiza que tenemos el dinero para gastárnoslo? Porque primero, financiación insuficiente. Cuando teníamos, cuando ustedes gobernaban, no nos decían que no hacía falta financiación, pero sí nos falta, sí nos falta. Ahora que gobernamos nosotros, pues también nos falta y estamos pidiéndola y se nos va a tener que dar. Y se nos va a tener que dar. Cuando, que los dependientes no estaban reconocidos, ¿el sistema informático? Pues bueno, pues el sistema informático en el año 2007, cuando empieza la ley de dependencia, no existía ningún sistema informático. Por lo tanto, cada comunidad autónoma se las tuvo que arreglar para hacer su propio sistema informático que ustedes en mayo de 2008 intentaron hacer uno que, por cierto, no sé si será verdad o no, pues parece ser que a quien favorecía precisamente eran las comunidades autónomas gobernadas por los grupos del gobierno de entonces. Y sin embargo, a todas las comunidades autónomas que no eran del signo político del gobierno, pues se las castigó. Y esos sistemas informáticos que cada uno había tenido que hacerse pues para poder llegar resulta que no se pudieron hacer. ¿Quién dice la verdad? Lo dice usted, lo digo yo, por lo mejor ninguna de las dos. No lo sé. No nos vamos a poner de acuerdo en eso nunca, señora Rosique. Ahora bien, usted me dice que hay 11.200 dependientes que tienen solicitudes y que no se les ha ayudado. Yo le voy a leer un informe que tengo aquí que no me lo puede depender de memoria porque es muy extenso. Que dice, en cuanto al número de personas que tienen grado protegible y no tienen reconocida una prestación, hay que ser claro con todos los datos de nuestra comunidad. Tenemos así a 11.338 personas de las cuales 2.200 tienen reconocido un grado 1 nivel 2. Cerca de 7.800 solicitaron la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. En este momento se están revisando por si cumplen con las nuevas condiciones para reconocer esta ayuda. Condiciones aprobadas en el Consejo Territorial de la Dependencia por la mayoría del mismo Gobierno de España y las comunidades autónomas y que en nuestra comunidad se publicaron en julio del año pasado. Esperamos que aproximadamente la mitad de estos expedientes cumplan con las nuevas condiciones. Ya que se ha establecido un plan de incorporación anómina que lo ha explicado muy bien la señora Tomás desde el mes de abril se están incorporando 200 nuevos dependientes más para que al final de año pues intentemos ir recuperando todo lo que debemos de años anteriores. Y lo tenemos que hacer así porque a nosotros nos gustaría poder hacerlo hoy. Pero ¿de dónde sacamos el dinero? Porque si vamos al banco nos lo dan el préstamo y los dineros pues están donde están. La falta de financiación trae como consecuencias negativas el que no podamos hacer siempre lo que deberíamos o lo que querríamos hacer para satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. Luego me habla del Tribunal de Cuentas. Dice usted desde el año 2011 pues que yo reconozca en el año 2011 gobernaron ustedes España porque cuando se tomó posesión ya era a finales de diciembre. Por lo tanto usted ha dicho desde el 2011 ver que en el 2011 de tres días hablamos me había dicho 2012, 2013 usted ha dicho yo además lo he tomado nota literalmente. Pues que bueno luego entonces bueno pues que haya atraso en la incorporación de dependientes yo creo que acabo de explicarlo pues claro que haya atraso si nosotros lo reconocemos sería ilusa no reconocerlo y querer no ver un problema que tenemos ahí y no es un problema no es un problema porque nosotros veamos los ciudadanos como problema todo lo contrario es un problema porque esos ciudadanos no pueden tener lo que de verdad necesitan y no depende de la voluntad ni de este gobierno ni de esta consejera sino de la falta de financiación y me gustaría y me gustaría de verdad se lo digo poder hacerlo hoy automáticamente todo todo lo que hay que hacer bueno pues yo creo que le ha dado respuesta a todas sus preguntas señora Rosique luego después ah el déficit no son datos son datos provisionales no datos reales el gasto del SMS provisional del año 2013 está todavía sin cerrar son 1955.662.000 euros los ingresos serían ingresos entre comillas porque nosotros no facturamos a los pacientes los ingresos son de 1.703.881.000 euros por lo tanto el déficit es de 251 millones de euros no obstante tengo que decir que somos la tercera comunidad autónoma según ponía la verdad ayer o esta mañana no me acuerdo hasta 2012 era la que más invertíamos en sanidad luego en algún lado en algún lado está la película bien bueno pues ya creo que le he contestado a todo ¿no? bien con respecto al portavoz de Izquierda Unida yo no he pretendido venir aquí a hacer balance primero porque no me correspondía hacer balance venía aquí a explicarle las líneas de trabajo creo que eso es lo que he intentado hacer y tampoco lo he hecho con un plazo cortoplacista porque hay medidas que no se pueden hacer a corto plazo porque si no no haría nada hay medidas que hay que implementarlas que ponerlas en marcha y mire yo no sé quién estará aquí a partir de las elecciones de mayo espero que seamos nosotros y si no puede ser que no estoy yo pues estoy de consejero o consejera del Partido Popular pero las medidas que se implementan y que se ponen en los servicios tienen que ser medidas no políticas sino técnicas y en este caso tienen que ser técnicas ¿para qué? pues para favorecer la atención sanitaria y que no estemos en un vaivén de que cuando entra uno hace una cosa cuando entra otra hace otra hay que hacer los criterios técnicos con racionalidad sobre todo cuando hablamos de recursos humanos cuando hablamos de recursos económicos y cuando hablamos de prestaciones debemos de ser técnicos indudablemente utilizando la parte política pero debe deprimar la parte técnica dice usted que el plan de salud está infradotado pues hombre hay medidas del plan de salud que cuestan dinero hombre poner en marcha programas de prevención de cáncer como bien ha comentado el compañero Sánchez Castañol pues evidentemente cuesta dinero poner en marcha el programa de prevención de cáncer de colon en toda la región de Murcia cuesta dinero se está poniendo el programa de prevención de cáncer de mama cuesta dinero se está haciendo durante muchos años el programa de promoción de cáncer de cervix se está haciendo que cuesta dinero pues se está haciendo durante muchos años y con muy buenos resultados ahora bien en los estilos de vida saludable informar a la población de los estilos de vida saludable pues eso supone el 40% de la salud de una población los estilos de vida saludable y eso no vale dinero es simplemente tiempo es el tiempo del profesional que tiene que gastar en comunicar al paciente por eso hablaba de la colaboración tan importante entre enfermería médico de atención primaria médico de atención primaria enfermería porque el 40% de los estilos de vida saludable son los que hacen que la gente no enferme y si está enferma que mejoren y eso cuesta poquito dinero cuesta tiempo el tiempo también vale dinero vale dinero del profesional pero no dinero de cuantificación económica en poner en marcha esas medidas y yo creo que la transversalidad de las medidas de educación para la salud es algo que se hace en los colegios yo no soy profesora ni de primaria ni de secundaria pero por lo que tengo entendido los programas transversales se hacen en los proyectos curriculares en todas las ramas y educación para la salud en la escuela concretamente hay un cientos de colegios que están incluidos en ese plan de formación para la salud en la escuela y cada vez se tienen que implementar más y se está trabajando también con el tema de la obesidad infantil conjuntamente con la consejería de agricultura la que facilita las frutas a los niños durante el mes de mayo para habituarles en el consumo de frutas y no en el de bollería eso es una medida transversal entiendo yo con otra consejería y con la de educación y que también de forma indirecta entra la consejería de sanidad pero lo mismo que se ha hecho con el plan activa para las personas mayores se está haciendo con el plan se va a hacer un plan similar con los niños ¿para qué? pues para que hagan deporte ¿para qué? pues para que bajen esas tasas conjuntamente con los datos de vida saludable alimentación y ejercicio físico pues se bajen las tasas de obesidad infantil tan altas que tenemos en esta región tendremos que medir los datos del plan de salud cuando termine el plan y tendremos que ver si las medidas que hemos puesto en práctica han sido efectivas o no han sido efectivas o tendremos que incidir nuevamente en ellas y ver si hemos fallado en algo en qué y si hemos acertado pues seguir con ellas ya me gustaría a mí tener ya 28 millones en la unidad de aprovisionamiento integral ahorrado eso cuando termine todo el proyecto que será seguramente para el año que viene llegaremos a los 28 ahora mismo estamos sobre los 20 llegaremos a los 28 cuando hagamos todas las compras por ese sistema nos felicitamos los dos de que sea esa medida que usted puso la que estemos llevando a cabo y tan buen resultado usted dando por una vez estamos de acuerdo en algo y me parece estupendo ahora no le voy a admitir que diga usted ni siquiera en sentido literario que estamos haciendo malversación de fondos públicos eso no lo puedo consentir usted me lo ha dicho en sentido literario y ni siquiera en sentido literario porque es cierto que hemos vivido años de bonanza económica y tanto en lo público como en lo privado y las consecuencias de uno y de otro los pagamos los ciudadanos tanto de lo público como de lo privado y quizás esta crisis de lo único bueno que se puede aprender es precisamente a ser más eficientes y en eso creo que estamos todos estamos las personas las personas que cuando estamos en casa tenemos que repartir los recursos que entran en la casa tenemos que hacerlo en el servicio murciano de salud tenemos que hacerlo pero menos lo hacemos en el IMAX porque aquí lo que intentamos lo que intentamos es que a la gente le llegue el dinero y nunca y nunca ser más eficientes pues sería pues tener más dinero y pagarla todo entonces pues yo creo que estamos haciendo algo importante y desde luego nunca hemos malversado nada quizás no nos hemos dado cuenta de lo que nos costaban las cosas porque nadie tampoco nos lo había dicho bueno pues yo me alegro de que usted fuera se adelantara usted teniendo usted que haber hecho algún tratado y habernos lo dicho para no llegar a esta situación luego usted me pregunta que si deberíamos de hacer algo sobre la dedicación exclusiva o sobre la compatibilidad mire usted yo creo que lo importante en este tema yo creo que si un profesional trabaja 37 horas y media a la semana y las cumple bien ¿por qué no se puede dedicar a la privada? pues sí perfectamente perfectamente yo no voy a entrar en legislación porque eso no me corresponde a mí ni a este grupo ni al gobierno regional entrar en la legislación de compatibilidad o incompatibilidad lo que sí le puedo asegurar es que este equipo con esta consejera a la cabeza estamos haciendo que la gente trabaje sus 37 horas y media y por lo tanto después eso es lo primero después la gente puede trabajar en lo que quiera pero sus 37 horas y media tiene que trabajar en su sitio de trabajo tiene que responsabilizarse y uno tiene que ser responsable de sus cosas es que oiga y el que no lo haga pues denunciémoslo pero no la consejera el que lo sepa porque claro yo no puedo saber lo que hacen los 20.000 trabajadores del servicio murciano de los cuales le puedo asegurar que el 95% o más cumplen su horario a la perfección siempre hay alguien que se escapa como en todos sitios pues los que tengamos conocimiento pongámoslos también en conocimiento y así pues a lo mejor pues estamos todos mucho mejor me habla del traslado de psiquiatría y de eso se va a hablar de la unidad del Rosel a Santa Lucía como médico que soy yo a los pacientes mentales con una enfermedad mental pues cuando ingresan en un hospital de agudos como es el Santa Lucía como es Virgen de la Risaca Morales Meseguer Reina Sofía Rafael Méndez los hospitales que tienen unidades de psiquiátricos de agudos pues un paciente psiquiátrico pues cuando necesita una hospitalización pues exactamente igual que el que tiene una neumonía se ingresa a un hospital está el tiempo normalmente no suele estar más de 15 días por los modernos por las técnicas modernas y los tratamientos un paciente de psiquiatría más de dos semanas es muy raro que esté en una unidad de agudos ¿dónde tiene que estar la unidad de agudos? ¿dónde está el resto de pacientes de agudos? ¿dónde está el resto de pacientes de agudos? en el hospital de Santa Lucía pero voy a decir más hay una petición firmada por el jefe de servicio de psiquiatría por la responsable de la hospitalización de enfermería de la planta de psiquiatría por parte de las asociaciones de enfermos mentales por seguridad por criterios de seguridad del paciente que aconsejan que los pacientes de psiquiatría agudos estén en un hospital de agudos y ese hospital de agudos es el hospital Santa Lucía porque usted suponga que un paciente un paciente que está recibiendo una medicación pues puede tener una complicación y puede ser que el riñón le falle entonces ¿qué hacemos con el paciente? ¿lo llevamos corriendo al otro sitio? no tiene que tener tiene que tener porque la enfermería de esa unidad de psiquiatría pues hay prácticas que no utiliza que sabe hacerla pero que no es lo habitual que lo haga entonces creo que estoy dándole respuesta suficiente al tema de la psiquiatría con respecto a la limitación de presupuestaria en dependencia pues claro tenemos una limitación ya le digo que me gustaría tener más dinero vamos a intentar sacarlo de donde sea para ir a lo más urgente para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos pero ustedes también tendrán que estar conmigo en que eso es lo que viene haciendo el Instituto Murciano de Acción Social desde hace muchos años entonces que hay que impulsar trámites legislativos no les quepa la menor duda vamos a impulsar todos los reglamentos y leyes que hagan falta que hagan falta precisamente para tener una normativa sobre la que basarnos a la hora de exigir que se nos complemente con el dinero que necesitamos y bueno pues yo que le voy a decir a los compañeros del grupo del Partido Popular pues creo que le tengo que dar las gracias por la defensa que han hecho tanto de la sanidad pública que hace la defensa de la sanidad pública que hace el Partido Popular señor Castañol creo que ha sido también como enfermero de profesión y bueno enfermero ha hablado de las políticas preventivas con el tema de los enfermos crónicos y nada más que puedo darle las gracias por complementar toda la información que yo he dado en mi primera intervención y señora Tomás creo que también le tengo no creo le tengo que dar las gracias porque también ha complementado toda la información que he dicho sobre esas personas de la dependencia que ya está empezando a cobrar esas 200 personas que suponen que 2.400 personas más durante el año 2014 se van a incorporar lógicamente a esa ayuda del entorno de la dependencia luego pues claro el informe del tribunal de cuentas lo hacemos para lo que queremos ¿no? aplicamos extrapolamos a una comunidad autónoma y yo creo que esto no es un problema de si Andalucía de si Asturias de si Madrid de si Valencia de si Murcia no es un problema de financiación es un problema de que la ley nació mal financiada y a consecuencia de ello todas las comunidades autónomas arrastran ese déficit y da igual que sea Andalucía a mí me da lo mismo o que sea Murcia o que sea Valencia me da igual la comunidad autónoma el problema es que la ley nació mal y como nació mal todos estamos pagando las consecuencias de esa falta de financiación de esos retrasos y ahora pues todos tenemos que ponernos las pilas y claro y vamos que nos asfixiamos que no llegamos necesitamos oxígeno necesitamos oxígeno por lo tanto creo que muy bien la aportación que ha hecho señora Tomás y desde luego que vamos a seguir trabajando en la línea que no hemos marcado y bueno pues nada más que me queda darles las gracias a todos por su paciencia y bueno pues esperemos vernos pronto pues cada vez que me lo soliciten yo con muchísimo gusto vendré a esta asamblea a explicarles todo aquello que ustedes me pregunten muchas gracias bien por ahí